...a la rosa de 200 metros de longitud. Desesperando, todos, todos van a participar. ¿Bien, primo? Todos, por favor, todos están asociados para participar. ¿Dicenciado? Entre todos ustedes está rosa de reyes. Muy felicidades a todos los reyes del hogar, a todos los pequeños, a todos los ciudades. Señor Presidente, así es la historia, con esta rosa enorme, donde se está presentando el lugar a través de cámaras. Así es que, fuerte más, fuerte el aplauso, por favor. Estamos aquí en esta noche, en la rosa de reyes. Vamos a invitar a todos los puntos a que empiecen ya a distribuir las bebidas. Y vamos, vamos a invitar... Vamos a invitar al licenciado, por favor. ¡Muno! 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 ¿Nas salió Muno? ¡Pero no! El primer Muno que sale de la noche, le tocan los tamalitos el día 2. ¡Son más para todos! Ok, así es de que, todo el mundo con orden, por favor, todos ahí donde están, hasta ahí a sus manos.